Muy buenas a todos, aquí Eduardo Catalín y en este vídeo os voy a enseñar una combinación con golpes inesperados. Este es el tercer vídeo de combinaciones de este tipo y hacedme muchísimo caso que si lleguéis a dominar al 100% esta combinación os va a ayudar muchísimo a la hora de tener un combate, un combate en un turné, un combate en vuestro gimnasio o simplemente un suave sparring. Con esta combinación vamos a amagar a nuestro rival y le vamos a meter un crochet de derecha que seguramente le va a entrar en toda la cabeza. Vamos a verla. Muy bien, vamos a empezar, vamos a situarnos en guardia en frente del saco. Vamos a ver la combinación desde el principio. Vamos a empezar pegando izquierda a derecha y cuando pegáis los golpes tenéis que prestar mucha atención en hacer el giro con el pie. A continuación vamos a desplazarnos hacia atrás con un pequeño pasito para que el otro nos alcance por si nos quiere lanzar un golpe. Después de hacer la pequeña esquiva vamos a contraatacar con una derecha recta, un crochet de izquierda y una rodilla que le va a entrar en la boca del estómago. Después de cada combinación es muy importante volver en guardia con la mano arriba. Hay mucha gente que se relaja y baja la mano a la altura del pecho, es ahí cuando cobra porque hay mucha gente que espera la contra, espera que le pegue para que te pegue con el doble de fuerza. Vamos a volver a ver la combinación más detalladamente. El efecto sorpresa de esta combinación consiste en repetirla varias veces durante el asalto del combate. Imaginaros que la vamos a hacer dos veces la misma combinación en el mismo asalto. Bien, la tercera vez el rival o el compañero se va a pensar que le vamos a hacer la misma combinación izquierda a derecha, mecho hacia atrás, derecha, crochet y rodilla. Pues no, cuando le vamos a pegar la rodilla se va a equivocar porque va a esperar la rodilla y se va a agachar, va a bajar los brazos para cubrirse la rodilla. Es ahí cuando nosotros le pegamos un crochet derecha. La técnica consiste en subir la rodilla hacia arriba, para amagarlo, que se piense que le vamos a pegar la rodilla y aprovechar la fuerza de la pierna cuando vuelve hacia atrás en guardia para pegarle el crochet de derecha. Y si queremos finalizar esta combinación con un golpe maestro, vamos a meterle un gancho al hígado. Es decir, después de pegar el crochet derecha, rápidamente un gancho al hígado con la mano izquierda. Vamos a ver la combinación desde el principio. Vamos a ver la combinación desde el principio. Si es vuestra primera vez haciendo el amago de rodilla, podéis practicarlo, ¿vale? Subir la rodilla arriba y cuando volvéis pegáis derecha y gancho al hígado. Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de gran ayuda y espero que lo pongáis en práctica. Ya sabéis, a entrenar duro, a practicar mucho esta combinación y a comer sano. Y si tienes cualquier duda, déjame un comentario aquí abajo. Suscríbete, comparte este vídeo, me ayudarías muchísimo y ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!